Bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver qué es Odoo, en qué consiste el software ERP Odoo. Mi nombre es Miguel Ángel Ronda y soy profesor de informática especializado en FP. Odoo es un paquete de aplicaciones, un software, en principio dirigido a empresas, tanto grandes empresas como pequeñas empresas, medianas empresas, que va a tratar de gestionar de forma global todas las situaciones que se den en dicha empresa, desde compras que necesitemos, ventas, contabilidad, facturación, nóminas, gestión de redes sociales, recursos humanos, en fin, una infinidad de situaciones que podemos manejar a través del mismo software. Es una herramienta muy potente, bastante agradable visualmente y muy sencilla de utilizar una vez que hemos aprendido los pasos básicos. Existen dos versiones principalmente, la versión Enterprise y la versión Community. La Community es open source, podemos descargarla de forma totalmente gratuita, el código está abierto y podemos hacer una instalación de forma local. El problema es que no es completa, existen algunos módulos, algunos de ellos bastante importantes, que no vienen en esta versión. De tal forma que si lo que buscamos es una funcionalidad mayor y poder trabajar no sólo a nivel local sino a través de cualquier navegador situado en cualquier ordenador del mundo, incluso a través de nuestro smartphone, tendremos que adquirir la licencia para Enterprise. Así es como vamos a ver Odoo una vez que empecemos a trabajar en la versión online. Vamos a ver un dashboard que se llama, donde vamos a tener todos aquellos módulos que vayamos instalando. En este caso hay muchos módulos, no tienen por qué ser tanto ni mucho menos, pero se vería de esa forma. ¿Y alguna de las ventajas que tiene Odoo? ¿Ventajas e inconvenientes realmente? Bueno, pues es un software que controla toda la empresa. Nos despedimos de tener un programa para cada cosa. Un programa para contabilidad, un programa para nóminas, otro para llevar la facturación, una hoja de cálculo para gestionar otra cosa, ¿de acuerdo? Incluso el correo electrónico, absolutamente todo, la gestión de la página web, todo se controla desde este software ERP. Se paga únicamente por módulo utilizado, de tal forma que si solo utilizamos uno, dos, tres, pues solo pagaremos por esos tres, no por todos los que realmente nunca vayamos a utilizar. Existe una versión local sin coste, como hemos dicho, la versión community, y además permite desarrollar software específico para nosotros o módulos especiales, módulos nuevos, puesto que el software libre está programado con Python bajo un sistema gestor de bases de datos de PostgreSQL. Hasta aquí este vídeo sobre Odoo. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre Odoo, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.